Buenos días, yo soy paciente del Dr. Mario López, vine aquí con un dolor de espalda baja y un dolor de espalda alta. Antes no podía durar parado mucho tiempo y ahora después de las terapias, esta es mi última terapia, me atrevo a decir que ya puedo caminar sin dolor y puedo estar parado el tiempo que yo quiera. Definitivamente mi espalda ha mejorado bastante y yo lo recomiendo.